Ver un poco la sucesión de hechos con los informes que hemos ido analizando para lo que es la sustitución del acelerador, de uno de los aceleradores, el acelerador más antiguo que tiene el Hospital Provincial de Castellón. Bueno, pues como hemos comentado, bueno, pero ya durante unas semanas, un tiempo ya ha habido una serie de informaciones continuas en los medios donde ponían de manifiesto que había, según la información que aparecía, un uso que ponían de manifiesto que no era el adecuado de uno de los aceleradores del Hospital Provincial. Nosotros, como no pudo ser de otra forma, a través de los técnicos del Hospital Provincial de Castellón, pedimos un informe a la empresa que mantiene esas máquinas para que nos pusiera en manifiesto que efectivamente el funcionamiento era el adecuado y el correcto. Hace unos 10-15 días nos reunimos con la empresa, analizamos el informe y efectivamente nos puso encima de la mesa que ambas máquinas tenían un tiempo de uso superior al 96% y que era un funcionamiento adecuado para las mismas. Un contrato de mantenimiento que está firmado para la máquina más antigua hasta el 30 de junio del 2016. Ante eso, pues se nos abrió en ese debate en el que también estaban presentes los técnicos del Hospital Provincial de Castellón, pues se abrió el debate de posibles alternativas que se deberían analizar, puesto que eran complejas en lo que eran sus connotaciones técnicas. Esta semana hemos recibido el informe de los técnicos del Hospital Provincial de Castellón, en el que nos indican que, bueno, pues que ante las alternativas que se valoraron, primero, que el montaje de un nuevo acelerador se puede hacer en un búnker que en estos momentos está no ocupado, con lo cual se podría seguir prestando el servicio con las dos máquinas que actualmente existen y están en funcionamiento hasta que estuviera en funcionamiento la nueva máquina y ellos entienden que, a vida cuenta, que el 30 de junio del 2016 es cuando acaba el mantenimiento de la máquina que le refiero y montaron una nueva máquina desde el momento en el que se tome la decisión hasta que se ponga en marcha, pues transcurre un año entre licencias de apertura de instalación radioactiva, inspecciones del Consejo de Sera Nuclear, decisión de cuál es la máquina adecuada, dosimetría posterior al montaje, etcétera, etcétera, puesto que esto era un proceso muy complejo, pues que era momento de iniciar lo que es el proceso de licitación de la compra de un nuevo acelerador. Y ese fue un poco lo que, del análisis realizado o aportado por los técnicos, pues vimos que era absolutamente coherente, lo hablamos el presidente de la Diputación y yo, y esa es la decisión que se ha adoptado y que lo que haremos será en el próximo, puesto que no es una cosa urgente, en el próximo Consejo de Gobierno del Hospital Provincial de Castellón, llevaremos los pliegos para que sean aprobados por la mayoría del Consejo y, a partir de ahí, pues empezar lo que es la compra, o sea, el mecanismo propio de la licitación y posterior adjudicación de la compra de esa máquina. ¿Se da un coste de 10 millones de pesos? Eso es imposible de delimitar hoy porque, en función del tipo de máquina, pues podemos estar hablando de un coste muy diferente. Desde la Diputación y de la mano de la Consellería, desde el primer momento hemos entendido que era fundamental, fundamental que el Hospital Provincial, como centro de referencia en tratamientos oncológicos, como centro que se ha consolidado, como un espacio para las gentes de Castellón, como un espacio que camina permanentemente buscando la excelencia de los tratamientos de las diversas tipologías cancerígenas, teniendo en cuenta que día a día, desgraciadamente en nuestra sociedad, pues aparecen situaciones o dramas familiares o personales de mayor gravedad. En este sentido, era fundamental mantener una calidad en la prestación de servicios, era fundamental que todos los pacientes pudiesen tener la absoluta garantía de contar en Castellón con el mejor de los servicios, con un servicio equiparable al de cualquier otro territorio y evidentemente siguiendo apostando con firmeza porque el Hospital Provincial fuese un centro de referencia. No podíamos permitirnos que hubiese ni siquiera la mínima duda por parte de los castellonenses de que el Hospital Provincial seguía siendo un centro en el que todo el mundo podía encontrar respuesta a sus problemas de salud. Por eso, desde el primer momento, entendimos que era fundamental escuchar esa sensibilidad y por eso creo que es una buena noticia el que el próximo Consejo de Gobierno, el primer Consejo de Gobierno que se celebre después de estos momentos, aborde la aprobación definitiva de los pliegos para la compra del acelerador lineal, de además permitirnos que ese acelerador se pueda ubicar de forma inmediata tal como las licencias vayan concurriendo y vayan obteniéndose en un munque sin tener que obstaculizar ninguno del funcionamiento de los aceleradores que en estos momentos están en marcha y por tanto el poderle garantizar a la ciudadanía de Castellón con absoluta tranquilidad de que seguirá gozando del mejor sistema de tratamiento, de que va a seguir gozando de todas las condiciones óptimas para poderle abordar una problemática tan compleja como es el tratamiento de cualquier tipo de tumor y desde luego que el Hospital Provincial de Castellón siga siendo un elemento de orgullo para los castelloneses y un elemento evidentemente de símbolo de calidad y de excelencia en el tratamiento sanitario de toda la Comunidad Valenciana.